Bienvenidos a la Universidad de México. Vamos a una nueva edición de libros que inspiran cada jueves aquí, en vivo y en directo, a esta misma hora y en una redifusión en el fin de semana, esperando que puedan ser muy bendecidos en estos 45 minutos que tenemos por delante, disfrutando, por supuesto que sí, de la compañía y del autor del libro que vamos a traer, que nos va a inspirar y que lo tenemos aquí enfrente, que es Feli González. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Por eso, el Señor da estos dos, estas habilidades, para que nos escriban y otros puedan leer. Y de esa manera se dediquen ambos. Y me quedo con aquello que hablábamos la semana pasada que decía Dios, escribe. Escribe, efectivamente. Sí, es tremendo. Es que Dios es un escritor. Sí. Cuando dice, desde el principio, ya en el Antiguo Testamento, le dice a los profetas, a Moisés, en repetidas ocasiones, escribe esto en un libro. Bueno, porque las palabras están muy bien y es verdad que el pueblo hebreo es un pueblo que desarrolló una capacidad mnemotécnica muy buena, de memoria, ¿no?, para retener toda la Biblia. De hecho, en Jerusalén hay todos los años, según tengo entendido, un campeonato de pronunciar, de recitar de memoria toda la Escritura, toda la Antiguo Testamento. Ay, sí. Efectivamente. Hace un par de años con un judío argentino, ¿no? Y se recita todo el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento. Se pone ahí y te citan o te lo recitan todo o te recites de Primera de Reyes capítulo 5 hasta el capítulo 9. Y entonces lo van recitando todo, ¿no? Y entonces ese es el valor que ellos les dan a la palabra, es la técnica de memorización que tenían los judíos. Y se sostiene que el cristianismo, la fe cristiana, la primera transmisión fue oral a través de los testigos. Aunque yo realmente pienso también que no se tardaría mucho en escribir, porque eran conscientes de que esto era demasiado importante y que no se podía retener en la memoria. Cuando Mateo, en Mateo capítulo 28, Jesús le dice a los doce apóstoles, a los apóstoles, le dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que ellos les han mandado. Bueno, solamente ese versículo para mí es suficiente argumento para afirmarme en la idea de que muy pronto se escribieron cosas. Y entonces, quizá la fecha de los Evangelios, pues hay que retraerla en el tiempo. Y entonces, pues eso me parece... Hay un detalle, creo que no lo hemos dicho aquí por televisión, pero personalmente te he arruinado yo cuando el apóstol Pablo, dirigiéndose a Timoteo en su primera carta, pues Pablo está en Mesopotamia en ese momento, pues resulta de que cita al Evangelio de Lucas. Unas palabras que Jesús pronuncia solamente en el Evangelio de Lucas, solo Lucas las registra. Y él se refiere a ese texto como escritura. Sí, es verdad que lo comentamos, sí. Por lo tanto, el mismo Pablo está citando al Evangelio de Lucas. Lo cual significa que si Pablo cita eso en los años 58, después de... 57-58, pues... O tal vez sí, 57-58, pues significa que ya el Evangelio estaba escrito. Ya. En el año 57, ¿no? O menos, o por lo tanto... Quizás antes, sí. Sí, lo cita en esa época, ¿no? Pues entonces, sí, realmente, ya está el mismo que los señores liberales dirán que no, que el primer de Timoteo no es de Pablo, que fue de un discípulo tardío de Pablo, que le ha escribido su nombre. Ya. Y ese nos introduye en el problema de los escritos pseudoepigráficos, ¿no? Pero que no. Los buenos estudios han demostrado que eso nada. Que la iglesia primitiva imperaba la verdad y no se falsificaban documentos tan fácilmente, o se reconocían el valor de documentos falsificados para nada. Eso vendría siglos después, ¿no? Ya. Entonces, creo que tomaron conciencia de lo valioso que era eso. Pablo dice que digno es el oro de su salario, ¿no? Y la Escritura dice que digno es el oro de su salario, y lo busca en el Antiguo de la Vento no lo encuentra por ninguna parte. No. ¿Dónde está? En Lucas capítulo 10, versículo 17, me parece, ¿no? Hablando Jesús, me dice, y cuando lleguéis a una casa, ¿no? Pues, quedaos allí y comed, porque digno es el oro de su salario. Eso lo dijo Jesús, ¿no? Entonces, cuando Pablo cita a Lucas denominando Escritura en lo que Lucas ha escrito, poniéndola a la altura de la Escritura del Antiguo Testamento, porque hay dos citas ahí. Y entonces, la anterior, ¿no? Sí, este es un hallazgo importante. Hombre, eso es maravilloso, ¿no? Porque la verdad es que es tremendamente significativo, ¿no? Claro. Pues la Escritura, en singular, una, dice, no pondrás bozal al hue que trilla. Esto está dicho en Deuteronomio 25, 4. La Escritura dice, no pondrás bozal al hue que trilla. Y vuelve a citar otra vez la Escritura y dice, y digno es el obrero de su salario. Eso se encuentra en Lucas 10, 7. Por tanto, Pablo está citando al Evangelio Lucas y lo denomina Escritura. Eso mismo encontramos también en la Epístola de Pedro, en la primera Epístola de Pedro. Él hace también lo mismo, refiriéndose a los escritos de Pablo como Escritura, comparándolas con la otra Escritura, ¿no? Dice, dice el apóstol Pedro, una declaración tremenda, dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, o sea, escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras Escrituras. Las otras Escrituras, lo que está refiriéndose a Pedro, a las escrituras de Pablo como Escritura también. Yo sé que los modernistas y libres, que si alguno me está viendo, me estará tildando de ignorante, de yo qué sé. Sí, ¿no? Pero está claro ahí. Aquí está la palabra. Ellos simplemente, estos señores, pues simplemente retroceden la fecha de los Evangelios hasta el año, posterior al año 70. Y lo hacen posterior al año 70 porque el Evangelio de Mateo dice la profecía sobre la destrucción del templo, no quebrar piedra sobre piedra en este edificio, que no se ha destruido. Entonces, claro, ellos interpretan que eso no lo pudo haber dicho Jesús, pero fíjate bien, y esto debe que lo entiendan nuestros, nuestros... Porque cuando se entiende esto, nuestros oyentes entienden esto, ya se acabó el temor y el miedo y la preocupación por los comentarios de estos señores liberales. Ya. Dicen ellos que Jesús no podía haber dicho eso en el año 32-33. Sí. Porque eso ocurrió al pie de la letra en el año 70, cuando los romanos tienen sitiada a la ciudad de Jerusalén durante un par de años, y finalmente la destruyen así. Ya. Quitando piedra sobre piedra del templo, ¿no? Una destrucción total. Y no pudo darse... Eso porque no se puede profetizar cosas a 30 años vista, o a 40 años vista. En este caso a 37 años vista. Pero eso no se sostiene. Hombre, para los que creemos que Dios interviene en la vida, y que Dios sí, y que Jesús era Dios, y que Jesús puede hacer profecía, y que creemos en la profecía también, como conteniendo un vaticinio sobre un futuro más o menos lejano, entonces no tenemos ninguna clase de problema. Pero el problema está en que, en fin, el método histórico crítico, que los señores que, en fin, trabajan en el Nuevo Testamento con este método histórico crítico, pues resulta de que estudian la Biblia como si Dios no existiera. A pesar de que ellos dicen que creen en Dios, la estudian como si Dios no existiera. Ya, como que no interviene. Es decir, estudian desde la razón pura y dura. Vaya. Y la razón no puede aceptar lo milagroso. Claro. El milagro, porque el milagro no existe, entendiendo lo milagroso como intervención sobrenatural. Ya. Intervención de Dios, ¿no? Porque ellos sostienen que no. El concepto con el cual trabaja el método histórico crítico es el naturalismo mecanicista del siglo XVIII, ¿no? Donde realmente, pues, Dios creó una máquina perfecta, la dejó aquí, se llevó al cielo y aquí ya no interviene Dios para nada. Vaya. Por tanto, no existe. Por supuesto que eso significa, pues, tener que coger más de media biblia y tirarla. Y entonces, para no tirarla, porque ellos saben que es un escándalo y que eso no lo van a conseguir nunca, pues entonces lo que hacen es interpretar los milagros y las cosas de manera existencial. Ya. Dándole un sentido, un sentido existencial o mítico, mitológico, ¿no? Sí, que es una verdad que quiere pronunciar, pues, eso, una verdad con mayor profundidad, con la máxima profundidad y con eso, pues, se recumplía el mito. Es una fe a medida, ¿no? Eso es una fe a medida. Efectivamente, una fe a medida. O si se le puede llamar fe. Exacto. Fe creo que no es fe. O creencia a medida. Dios es misericordioso y Dios tendrá misericordia aunque la tenga, pero, entonces, resulta que, claro, como en el año 70 se destruyó Jerusalén y esa profecía, indudablemente, pues, eso significa que eso no se ha podido decir antes del año 70. Ya. Eso se ha dicho, eso es un vaticinius ex eventus, que le llama. Ya. Un vaticinio que se hace después de que el evento ha tenido lugar. Entonces, significa que, entonces, ha tenido lugar la destrucción del templo, ha tenido lugar la destrucción del templo y, entonces, esa destrucción se mete, se coloca en la boca de Jesús. Ya. Como para, 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 para realzar su importancia, su significación profética y su cosa, ¿no? Pero que sabemos nosotros, y dice que ellos, que no es cierto, que eso es un gazapo que han metido los cristianos, para, lo han cogido en el año 70 o 72, y lo han metido en el año 33, en el año 33. ¿Por qué se hace eso? ¿El texto lo permite? No, el texto no lo permite. El texto no lo permite. El texto te cuenta ese suceso como un vaticinio que apuntó a Jesús. Y el texto cree en la profecía y en, y, 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 sí, en vaticinios que hicieron a, a, a muchos años de distancia. 700, 800, mil años de distancia y más. Claro. Que el Mesías lleva muchos años prometido, ¿no? Claro, por eso iba a decir, que el Mesías se profetizó, ¿cuántos miles de años antes? Había a David, y David vino mil años antes, y quería a su hijo, levantaría un hijo, y yo te haré casa a ti. Claro. Tu reino será eterno. Claro, hay que tirar media Biblia. Hay que tirar media Biblia. Bueno, esto es para meterse y no acabar con este tema. Pero hoy hablamos del volumen 3 del apóstol Pablo. Del apóstol Pablo, efectivamente. Que es el libro más pequeño de la serie. Sí. Pero, por ello, menos importante. Exacto, efectivamente, no se me lo es importante. El libro este de Pablo, que efectivamente, en la nueva versión tiene 116 páginas, aquí tiene, está muy escuta, aquí tiene 97, pero la nueva versión tiene 116 páginas, está en e-book, ¿no? Ajá. No está en páginas, en papel impreso todavía. Ya. Pues, a este libro le pasa como al perfume, bueno y caro. Sí. El Chanel 7S, que vale 100 y pico de euros. Vaya. ¿Cómo es la botellita? Pues, súper pequeña. Que lleva 20 centilitros, por ahí, o 25. Yo se lo compré a mi mujer y después resulta que a mi mujer no le gustaba. Tuvimos que regalarlo, si era una estrella o lo que sea. Claro, claro, es un buen perfume. Este es un buen perfume. Exacto, entonces, a veces, lo grande, lo importante, viene en frascos muy pequeños. Ah, sí. Y este libro tiene una significación muy importante en el conjunto de estos 12 libros de la vida del apóstol Pablo, ¿no? Sí, la semana pasada me apuntaba Ana, la esposa del pasto Fernando, que hoy iba a ser muy interesante porque se iba a hablar del concilio apostólico de Jerusalén, que tiene como subtítulo, ¿no? Eso. Este libro, ¿no? Algunos sostienen, algunos críticos sostienen que no se puede decir concilio apostólico porque parece ser que no estaban ahí presentes todos los apóstoles. Ya. Pero ambos los principales sí estaban. Ajá. Pedro y Juan, de los 12, ¿no? Y seguramente que a nosotros, Santiago, el hermano de Jesús también estaba, Pablo también estaba, ¿no? Claro. Todavía no era el importante que llegara a ser con el tiempo para nosotros, ¿no? Pero sí, podemos denominarlo concilio apostólico de Jerusalén, ¿no? Tiene lugar en Jerusalén y es un concilio que tuvo lugar aproximadamente en el año 48, a finales del 48, la segunda mitad del 48 o quizás antes de la primera, la primera era del 49. Ya. Después del primer viaje misionero que, partiendo de Antioquía, llevan el Evangelio hacia la isla de Chipre y de Chipre se meten por el centro sur de Turquía y llegan, pues, a Panfilia, Licaonia, Iconio, Listra, Derbe, Perge, exacto, en Derbe y después regresan y se metienen en Perge, la segunda ciudad costera, que habían pasado de largo de ella y ahí se metienen durante un tiempo y ahí tuvo el Evangelio una preciosa acogida. Sí. Tanto entre judíos como entre gentiles, ¿no? Y después de un tiempito, más de un año, ¿no? Pues regresan de nuevo por barco y entonces, pues, en fin, informan en la iglesia. ¡Qué bueno! Y, curiosamente, pues, este primer concilio, estaban ahí Pedro, perdón, Pablo y Bernabé y felices en la iglesia de Antioquía. Y entonces dice el texto bíblico, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo, bueno, del 28, del 14, dice, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos, después de haber contado cómo Dios había abierto la puerta a todas esas ciudades gentiles. Dice, entonces, entonces, después de ese mucho tiempo, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Tremendo. Lo que habían escuchado estos antioquenos era que en Cristo, y solo en Cristo hay salvación, que la fe en Cristo salva al hombre y a la mujer de la condenación eterna. Y ahora llegan estos señores de Judea, sin haber entendido muy bien el Evangelio, y dicen, no, 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 creer en Cristo no basta, creer en Cristo está muy bien, eso está muy bien, pero hace falta algo más. Tenéis que circuncidar. Claro, conforme a la tradición, ¿no? No, era una vuelta total al judaísmo, porque aceptar la circuncisión era volver a caer de la gracia. Era caer de la gracia, porque ya no bastaba solo Cristo. Con el creer. Sí, Cristo, exacto, Cristo y Moisés. Entonces, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y los ancianos, para tratar esta cuestión. Y ahí se forma el concilio. Y ahí se forma el concilio. ¡Wow! Que sabía la postura, la discusión, Diego, fue tremenda. Una discusión no pequeña y contienda, no pequeña. No, hablábamos la semana pasada de lo ferviente que eran los judíos discutiendo, ¿no? Esa voz se grita y vehemente, ¿no? Y entonces, pues, ahí está, ¿no? Ahí se origina el concilio. Hay que dar una respuesta a esto. Entonces, optan en la Iglesia Antioquia por una solución muy sabia. Vamos a enviar a Jerusalén, a una comisión. Vosotros, judíos, que venís de judío-cristiano, que venís de Judea, que no necesariamente venían de Jerusalén, si no se hubiese dicho, y también irán Pablo y Bernabé y algunos. O sea, una delegación representando a la Iglesia para que no quedase esto como que era un asunto solamente de Pablo y Bernabé. Con interés de presentar un nuevo Evangelio, ¿no? Y entonces, efectivamente, los enviaron a los apóstoles y a los ancianos, o sea, a los pastores, para que estos tirimiesen el asunto y entonces, pues, va a haber, pues, es una participación de tres partes que va a ponerse, pues, las cosas en su lugar, ¿no? ¿De tres partes? Pues, las tres partes son la intervención del apóstol Pedro, la intervención de Santiago. Luego, Pedro, pues, alude a la gracia y concluye en el versículo 11, diciendo, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos, los que los gentiles. Nosotros los judíos, ¿no? Ahora, pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Las múltiples observancias de la inmenudencia, ¿no? Que te complicaban la vida, los lavabos, los lavamientos, un montón de detalles, ¿no? Que hoy en día todavía siguen algunos. Sí, sí, hoy todavía sigue también así, ¿no? Y entonces, sí, hoy están los ortodoxos, que son tremendos, no se reúnen con nadie, en otros un poquito más liberales, ¿no? Ajá. Otros están redescubriendo a Cristo y reclamando a Cristo para el judaísmo. Qué bueno. Y entonces, pues, sí, ahí hay una cosa, pero que a veces también hay, en ese redescubrir a Cristo, algunos de los nuestros, tanto católicos como protestantes, y, menos ni idea, quizá los ortodoxos, bueno, los ortodoxos están bien más aparte, ellos están más reservados, ¿no? Pues están haciéndole el juego de una manera, pues, impropia y están, para que los judíos reconozcan a Jesús como el Mesías de ellos y nuestros, pues están negando la Trinidad. Oh. Reconocen a Jesús como Mesías, pero no como Dios. No como Dios. Y entonces eso es un problema. Eso también hay que denunciarlo y levantar la voz y decir, no, esto no puede ser. Pero sí, están los judíos reclamando a Jesús, ¿no?, después de muchos años, y, en fin, gracias a Dios, pues, estamos teniendo, tomamos también medida, porque también las iglesias cristianas, de uno y otro lado, hemos tenido buena parte de culpa en este sufrimiento, los pogromes, las persecuciones que se desatan contra los judíos de tiempo en tiempo, ¿no? Ahí los cristianos hemos tenido, los denominados cristianos, han tenido mucha culpa, porque enseñaron desde siempre que Jesús, que los que habían matado a Jesús eran los judíos. Y no es cierto, han matado a los romanos. En un sentido. Pero Jesús no ha matado a los hermanos. Yo, lo matamos nosotros, nuestro hermano. Claro, él fue voluntario a la cruz. Exacto, él dio su vida, él quiso. Yo iba por, estando en Elche, iba por, atravesando el puente de la Virgen que le llama, en la mitad de un punto muy estrecho, muy antiguo, el primero que se levantó. Y en ambas partes, pues hay un, en la mitad, pues hay un espacio para, y donde ponen una imagen de la Virgen. Sí. La acera es muy estrechita, que había solamente el carrito, el niño que iba adelante, la madre detrás con el carrito, que es pequeño, y la madre unos treinta y tantos años. Escucho como el niño que va adelante, la madre se persigna, y escucho como el niño iba pegado a ellos, porque quería adelantarlos, pero ni en coche no podían. Y escucho como el niño le pregunta a la madre, mamá, ¿quién mató a Jesús? Vaya pregunta. Esa es la pregunta del niño. El niño. Seis añitos nomás, cinco, seis añitos. ¿Quién mató a Jesús? Y la madre le responde, los judíos, hijo, los judíos. Claro, pero eso ha estado muy extendido. Bueno, eso está extendido, estoy hablando del año, del año 2000, 2005, 2006. Sí, 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 como que lo hemos culpado a ellos. Exacto, entonces la verdad es que, claro, esto ha justificado que se vea al judío como un ser despreciable, que ha cometido un pecado terrible al dar muerte a Dios, ¿no? Claro. Entonces, al Dios encarnado, al Hijo de Dios, ¿no? Entonces, estas ideas hay que corregirlas. Nosotros no podemos permitir que se diga eso de los judíos. Primero, a Jesús no le mataron a nadie. Él se ofreció voluntariamente. El sentivo, sí. He venido a poner mi vida en rescate por mucho. Y cuando Pedro quiere defenderle con la espada y corta la oreja de Malco, el siervo, uno de los criados del sumo sabedrote, le dice, Pedro, ¿qué haces? ¿Tú no crees que yo pueda orar ahora mismo a mi padre? ¿Y mi padre me enviaría ahora mismo doce legiones de ángeles? Ese Pedro que impetuoso. Así son muchas veces. Así son nosotros, ¿no? También, ¿no? Y así fue esa madre. Y así fue, pues, la ignorancia. Entonces, somos culpables del holocausto judío. Ese holocausto va a cargo de toda la cristiandad europea. No fue solo Hitler. Porque no los querían en ninguna parte. Vaya. No los querían en ninguna parte, ¿no? Por esa razón. Sí, porque, bueno, ya ahora se esgrimen otras razones. Pero bueno, es un motivo encubierto, ¿no? Que son los dueños del dinero, que tienen sus lobbies, que impiden el desarrollo de los negocios internacionales. No, pero el pueblo judío es un pueblo muy próspero. Sí, sí, obviamente es un pueblo próspero porque era lo único que tenía. Como sabían que le quitaban las casas y las tierras y las posesiones y las fábricas de tiempo en tiempo, pues, porque estas persecuciones se desactan de siglo en siglo. Ya. Prácticamente, pues, entonces optaron por el comercio y por el dinero. Trabajaron con el dinero porque eso se lo podían llevar. En papeles se lo podían llevar fácilmente, ¿no? Pero una casa, ¿qué hace con una casa? ¿Y cómo la vende? Sabiendo los demás que dentro de nada los van a matar, van a desaparecer, y no van a poder reclamar nada más. Ya. No puede, la casa pierde todo su valor, ¿no? Entonces ellos invertían eso. Aparte, eso también era cierto, ¿no? Que en la Edad Media se le entregó el dinero a los judíos. Porque el dinero era algo que el noble no podía. Era como muy bajo para... Era algo bajo. Vaya. De hecho, se decía que el señor emperador y ciertos reyes, pues, trataban en la Edad Media, trataban sus asuntos de política y de dinero, lo trataban mientras que estaban sentados en la nación. ¡Oh! Era el mejor sitio para... Ese era el nivel de... Ese era el nivel del dinero. Del dinero, guau. Entonces, estas cosas son así, claro. Sí. Entonces dejaron eso en manos de los judíos. Claro, ellos han ido acumulando experiencia a lo largo de los años, ¿no? Y bien, pero claro que a Jesús no lo mandaron los judíos, lo mandaron nuestros pecados. Exacto. Los judíos sí. Bueno, pero yo creo que eso a los cristianos lo tenemos muy claro, que nosotros le crucificamos. Sí, pero se dice, bueno, es que crucifican los sacerdotes, los llevaron, los entregaron a muerte, ¿no? Y el mismo Pedro dice que mataste y es al autor de la vida. O sea, es a los judíos vosotros, porque son también inductores del crimen. Pero, ¿sí? Extraño. Admirable crimen que dio el perdón a los criminales. Consiguió el perdón a los criminales. Porque no era un crimen, era un sacrificio. Sí. Y era el sacrificio del Cordero de Dios. Claro. Que quita el pecado del mundo, ¿no? Cuando se entiende esto, cuando uno entiende que Cristo, ha muerto por los pecados de uno, uno le da, le da, le da la... A veces esto no se entiende, ¿no? Estaba una vez en un estudio bíblico y la señora, pues, se había invitado a dos jóvenes, trabajadoras marroquíes, ¿no? Y decían que creían como nosotros, perfectamente como nosotros, muchas cosas, ¿no? Y entonces, por resultado de que, después le demostré que no, que no creían. Esta mujer, pues, amaba al Señor. Siguiendo, pues, la religiosidad o la espiritualidad propiedor franciscano, pues, que querían redimir a Cristo de todos sus dolores, pues, esta señora, cuando estábamos hablando del sufrimiento de Cristo en la cruz, el lanzazo, los clavitos, esas cosas, se indignó por todo eso. Mira, Cristiana, yo la voy a cruzar. Exclamó, canallas, bandidos, si yo hubiese estado allí, no lo crucifican. Hubiese cogido una pistola, una metralleta y hubiese matado a todos. Entonces le dijo, muy bien, hermana, muy bien, usted los mata a todos. ¿Y qué hace con Cristo? Pues, no dejo que lo cuelguen en la cruz. No dejo que lo mate. Claro. Muy bien, no deja que lo mate, ¿de acuerdo? Y Cristo moriría de viejo o se iría al cielo así, ya no tuvo respuesta. Y yo, y entonces le dije, ¿y sus pecados cómo iban a ser perdonados? Dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Si la sangre de Cristo no hubiese sido derramada, ¿cómo hubiese sido perdonada sus pecados? La mujer lo entendió. Ya. O sea, a Cristo en la cruz no hay que defenderlo. No. Hay que adorarlo. Exacto. Y hay que agradecerle que haya dado este paso por nosotros. Y de esto se trata. Entonces, pues... Sí, como oveja al matadero fue. Como oveja al matadero. Y fue voluntariamente. No, nadie me quita mi vida. Dice, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Una vez que entendemos esto, ya no hay por qué culpar a los judíos de nada. De nada. Claro, claro. Eso tiene que estar bien claro. Porque nuestro propio Señor Jesús era un judío de nacimiento. israelita. Claro. Y nació en la ley judía. Y lo cumplió todo. Y lo cumplió todo. Sí, qué interesante. Estamos en el concilio. Estamos en el concilio. Llevamos ya media hora y todavía no hemos empezado. Y no hemos empezado y, de verdad, que nosotros aquí necesitamos medio mes para introducir este libro. Pero qué interesante, ¿no? No, vamos a ir. Claro, hombre, son las cosas relacionadas con ello. Ya resulta que vienen estos señores diciendo que no, que la muerte de Cristo no vale. Claro, que hay que circuncidarse. Que hay que circuncidarse. Hay que poner una práctica judía. Exacto, judía. Y que se salvo, curiosamente, por la sangre y el sacrificio de uno mismo. En la circuncisión. Claro. No por el sacrificio, la herida que ha recibido el cuerpo de otro, sino nuestro propio cuerpo. Entonces, la verdad es que, y esto es lo que provoca. Y esto es lo que realmente, en ese momento hacía falta un hombre con el carácter de Pablo. Intransigente cuando se trataba de verdades fundamentales. Y él fue el que se enfrentó a todo esto. Y fue el que, en sí, fue a Jerusalén. Jerusalén defendió la salvación por la fe y por la gracia de Cristo y nada más. Y consiguió para nosotros un cristianismo libre de la ley judía. De la circuncisión y de la ley judía. Entonces, eso se lo debemos a Pablo. Así es. Y me imagino a Pablo, dicen que era un hombre bajito, débil. Dicen que era bajito, débil. Y hay un, no me acuerdo, un evangelio apócrifo, habla de él, del año 200. Sí, sí, del año 200. Como de poquita cosa, ¿no? Sí, aún de poquita cosa. Una envergadura pequeña. Las piernas, pues, en un uberete. Y también, pues, sí. Luego con lo de los ojos. Con lo de los ojos, calvo también. Sí, sí, sí. La hija que lucha. Pero imagino ese carácter fuerte, ¿no? Sí, pero... Porque, madre mía. Hablando de que se trataba de una enfermedad. Que no era el de la... Y que posiblemente fuera la de la vista. A los gálatas le predicó el evangelio precisamente por un problema de la vista. Seguramente que supuraba y no sé, era muy agradable verlo, ¿no? Y entonces, pues, sí, era una persona que, en Primera de Corintios, él dice de sí mismo. Algunos dicen que la presencia corporal es débil. Lo decía de él mismo. Lo decía de él. Claro. Y los argumentos, y la palabra, menospreciable. Sí. Entonces, claro, aquellos que habían estudiado retórica y se metían en la iglesia, querían adornar, habían estudiado, en fin, la pronunciación correcta. Y a Pablo, pues, iba por otra cosa. A Pablo le importaba la pasión de lo que estaba comunicando. Y estos... Ya. Iba a decir tonto, Dios mío, perdón, no sé si es la televisión, ¿no? Pero estos pobres elementos... Parado en la forma, ¿no? Estos pobres elementos parados en la forma nada más, ¿no? Y le dan más importancia a la forma que el contenido. Y se comparan nada más y nada menos, osan compararse nada más y nada menos que con un apóstol Pablo. La mente más brillante que ha pronunciado... Sí, que hemos conocido en la Biblia. Que hemos conocido nosotros en el cristianismo, ¿no? Entonces, este es el caso. Pero sí, aunque no fuera muy fuerte, ni muy guapo, ni muy alto. No, no, no. Y no rebosaba de salud. Y su palabra no fuera tan elocuente. Pues, sí, tenía poder. Su palabra tenía poder, ¿no? Y eso es lo importante. Qué bueno. Este concilio constituye el final. Este concilio constituye el final de una forma de entender la fe. Constituye el final de una salvación por obras, de una salvación por la ley. Y constituye, pues, el final de una fidelidad a unas estructuras caducas, ya. Que no se habían removido porque no había valor para removerla. Y el pueblo judío, los dirigentes, los apóstoles, incluso estaban prisioneros de eso todavía, ¿no? Como revela el caso de cuando Pedro es llamado por el Espíritu para ir a casa de Cornel y predicar el Evangelio en Cesárea de Marítima. Sí, sí. Y cuando se enteran los ancianos, los pastores de Jerusalén, que Pedro ha hecho esto, le llaman y le llaman para leerle la cartilla. Para decirle... ¿Cómo tú, siendo judío, has entrado en casa de incircocisos y has comido con ellos? Oh, vaya. O sea, no habían entendido. Entonces, Pedro cuenta la visión que tuvo. Bueno, porque él también tuvo reparo en ir, ¿no? Claro, claro. Con nada inmundo. Bueno, primeramente él tuvo que tener la visión del lienzo que baja del cielo con toda clase de animales. Animales. Y Dios le dice tres veces, mata y come. Señor, jamás. Claro, como buen judío. Jamás ha entrado en mi boca, ahí había culebras, ahí había conejos, ahí había, en fin, yo qué sé, de todo, ¿no? Mata y come. Lo que Dios ha purificado, no lo llames tú inmundo. Vaya lección. Tres veces, no una, sino tres. O sea, para confirmar que esto iba en serio. Eso era verdad. En totalidad, ¿no? Y después resulta que tiene necesidad también de que el Espíritu le diga, mira, van a venir dos hombres preguntando por ti. Cuando lleguen, tú bajas, porque yo los he enviado. Pero no sante... No termina ahí. No termina ahí, sino que se lleva a siete varones de la iglesia de Jope. Siete. O sea, el número que da credibilidad a un asunto. Significa más o menos perfección, ¿no? Perfección, sí, exacto. Y entonces, de verdad, fíjate cómo tiene que proceder. Y con todos esos argumentos, Pablo lo expone a los judíos. Y entonces, dice, lo que ocurrió es que, estando yo hablando, cayó el Espíritu Santo sobre ellos. Empezaron a hablar, a alabar a Dios. Entonces, pues, le pregunté a los siete varones de Jope. Dice, ¿qué problema hay para que estos sean bautizados? Claro, si Dios lo hace. Si Dios lo ha hecho ya. Y eso yo. Y lo importante del bautismo es conducir a recibir el Espíritu Santo. Y ya tienen al Espíritu Santo porque no podemos bautizarlo. Y entonces, acordaron bautizarlo. Fíjate, y no obstante, todavía, después, años después de eso, pues, todavía continúa la iglesia de Jerusalén anclada en la fidelidad a una forma de espiritualidad que había caducado. Había caducado y ellos no lo entendían. Y uno de estos que, precisamente, lo hizo muy bien el hombre, pero se mantuvo muy fiel a eso, fue Santiago. Sí. El hermano de Jesús. Sí. Era un judío ortodoxo, pero, bien, pero ya con la visión del Mesías. Claro. Pero, pero sí, fue él, ¿no? Y entonces, pues, el Evangelio, o sea, este concilio pone fin a todo esto, ¿no? Porque marca, pues, el final de la primera fase, también, de la misión a los gentiles, cuyo protagonista era Pedro, ejemplificado en la, en la, en la, en la, en la institución de, 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 de la, de la iglesia de Antioquia de Siria, de, perdón, de Cesarea Marítima, en Casa de Correlios, ¿no? Y, y también, pues, marca, pues, la transición de una iglesia dirigida por los apóstoles a otra dirigida por Santiago y los ancianos, o pastores. Entonces, a partir del capítulo 15, Pablo, perdón, Pedro y los demás apóstoles desaparecen. Sí. Por completo. Y ya solo se encuentra en Jerusalén a Santiago. Santiago. Con los ancianos. Con los ancianos, con los pastores, ¿no? Ya. Pero, este es el, eh, pero lo bueno del caso es que este concilio no, eh, no constituye una ruptura violenta con las viejas prácticas, con la vieja religión, sino un traspaso pacífico, ¿no? Sí. Una superación pacífica de esas viejas estructuras y visiones para poder responder mejor a las nuevas exigencias de los tiempos modernos, ¿no? Eso es muy positivo. Y también la continuidad del idioma apostólico queda patentizada, pues, eso, en la buena relación que van a tener en ese entonces Juan, perdón, Santiago o Jacobo, hermano de Jesús, y el apóstol Pablo. Se van a entender muy bien. Sí. Se verá después en los hechos de los apóstoles, donde Juan, en el capítulo 21, es, otra vez, Jacobo, el que le reciba a Pablo y le da unos consejos para que no se susciten problemas entre los judíos por causa de su presencia. Entonces, y ahora, pues, ya, Jerusalén desaparece de alguna forma de la escena y renace en la iglesia de Antioquía, una iglesia ya cristiana, gentil, que es la que va a llevar la evangelización hacia adelante. Esto es maravilloso, ¿no? Dios se levanta, personas, y se levanta iglesias en determinadas ciudades, y la iglesia que fue la de los principios, ahora ya, pues, se va, su luz se va apagando, se va apagando, y renace en Antioquía. ¿Dónde fueron llamados los primeros cristianos? Exacto, porque ya eran tantos los conversiones, y estos estaban siempre hablando de Cristo, ¿no? Sí. O de Cristo cristiano, ¿no? Antes se les llamaban los del camino, ¿no? Exacto, los del camino, ¿no? Qué interesante. Y esto, pues, lo que decíamos la semana pasada, no hay mal que por bien no venga. Así es. Porque este concilio se suscita por causa del nacimiento de la herejía, la irrupción de la herejía. Herejía es Cristo y. Ajá. Esa y, que se le añade Cristo, es siempre herejía. Cristo y la ley. Cristo y mi organización. Cristo y esto. Cristo y lo otro. Ese y es herejía. Solo Cristo. Solo Cristo. Solo Cristo. Pero hoy sigue viendo Cristo y. Mucho de Cristo y, bueno, muy ahí, Cristo y, le preguntan a unos señores, que van por la calle dos en dos, bueno, entonces yo, ¿en qué tengo que hacer? Yo tengo que creer en Cristo, sí. Y ya está, y me quedo en mi iglesia. No, no, tienes que venir ya con nosotros. Tienes que venir ya con nosotros. Si no te vienes con nosotros, no eres. Vaya. Así me lo dijeron y lo pregunté. Oye, ¿qué pasa? Entonces, eran mis pruebas Yo quería ponerlos a prueba, quería escuchar Y entonces, pues, este es el caso Ya Y entonces, pues La herejía, como dice, aparece en Antioquia Aunque ya se estaba cultivando Aparece en Antioquia procedente de Judea Los cristianos judíos O los judíos cristianos Estaban judaizando de una manera que no habían De donde menos tenía que haber salido, ¿no? No habían entendido el Evangelio en toda su extensión Muchos de ellos, no todos, sino muchos de ellos Y entonces, pues La herejía, pues, provoca división En las iglesias, provocan malestares Provocan tristeza, ¿no? Y cuando ya se debate El tema y se acuerda que sí Que los judíos, que los gentiles No tienen que practicar La ley de Moisés, sino que solamente Queriendo en Cristo, están salvos Queriendo en Cristo Con todo lo que eso significa, guardando la palabra de Dios Claro Pues, resulta que Le envían Escribe una carta Escribida por el Concilio Escribió Santiago En nombre de Jacobo Y entonces envían la carta Por medio de un par de delegados Uno de ellos será Silas Ajá Que será el nuevo colaborador de Pablo En su segundo viaje misionero Ya Entonces Pablo continúa Manteniendo el estrecho vínculo Con la iglesia de Jerusalén A través de Silas Sí Porque Silas es un delegado De la iglesia de Jerusalén Para no ir por libre, digamos Para que no le acusen de... Esto es lo sabio que es Pablo Sí Cuando en el segundo viaje misionero Ya se enfrentan Pablo y María Porque Bernabé quiere que le acompañe Marco Y Marco dice que no Sí Entonces él se coge a Silas Y se va con Silas Coge al representante Al delegado de la iglesia madre de Jerusalén Vaya Nosotros tenemos que orar así también Pero simplemente recuerdan cuatro cosas Que se abstengan de contaminaciones de los ídolos De contaminarse con los ídolos Es decir, nada de adorar a los ídolos Nada de comer canes a los ídolos Ni nada de asistir a las fiestas paganas Segundo Abstenerse de fornicación Pero no hacerse de fornicación en el sentido amplio del término Como toda práctica sexual ilícita No, no Sino en el sentido restringido del término En armonía con lo que se dice en Levíticos 18 Es decir, que no se casen con grados de consanguineidad Que no parecen bien a los judíos Y esta gente pues se casaban con Entre primos Entre primos y entre hermanos y entre... Ya Entre que fuera ¿Viene? Se refiere a eso Eso los judíos no Era abominación para los judíos Educados desde el Antiguo Testamento Y en tercer lugar pues Abstenerse de comer animales que habían sido ahogados O asfixiados Había muerto por asfixia Sí Exacto Yo recuerdo que en mi pueblo todavía Cuando las mujeres De mi pueblo cuando yo era niño No comían las gallinas que habían muerto asfixiadas Sí, también tengo entendido eso Sí, recuerdo una vez Un señor gitano Y estábamos hablando de eso No, no, déme la señora que yo me la como Sí Nosotros no la comíamos Y después pues Abstenerse también de comer la sangre de los animales La sangre era el símbolo de la vida Eso se enfatizó tanto en los judíos Estas eran las cuatro cosas Las cuatro cosas para que pudieran Coexistir judíos y gentiles En una misma iglesia Bajo un mismo techo Ya Pero son nuevos cristianos digamos Para nosotros Esto fue superado Son concesiones que se hacen temporalmente Ya Porque después más tarde ya Pablo Escribirá a los corintios Y años más tarde Y les dirá Mira si alguien os invita Un pagano Claro No preguntes Os invita a su casa No preguntéis Sí Come de lo que te pongas Come de lo que te pongas Si pone sangre Come sangre Y si pone Te dice que esto ha sido sacrificado En los siglos Pues te lo come también Porque nosotros sabemos Que un ídolo no es nada Ajá Entonces Y en cuanto a la hogada Pues después ya Los judíos Sí Se fueron acostumbrando a esta cosa ¿No? Y la fornicación Pues eso también Nosotros mantenemos hoy También estos principios De Levítico 18 ¿No? Dios es el creador de la sexualidad Ajá Y Dios es el que Determina La práctica sexual Ajá Y entonces pues eso es bueno Que lo hagamos Y abstenerse de las contaminaciones De los ídolos Y pues es algo que también debemos hacer ¿No? No debemos ir por la vida Participando Ni fomentando Cultos paganos Por esto Esto es muy interesante Porque Plinio el joven Ahí al año 114 Manda una carta Al emperador Trajano Sí Porque en el norte de Turquía Lo que ve en Bitinia Me parece que era Hay resultados de que gobernaba Este Plinio el joven Y le dice Que qué hace con los cristianos Que son tantos Porque se estaban multiplicando Que son tantos ya Sí Que los templos paganos Están vacíos Y no se ven de la carne Madre mía De los ídolos ¿No? De los sacrificados La carne la sacrificaban Y la sacrificaban Dedicándola a un dios Claro Y como los cristianos Le decían No compres la carne Hablaban con otros Y tú para que vas a comer Una carne que está sacrificada A un demonio Ya Y muchos Aunque no creyeran todavía Entonces sí Plinio el joven Que tuvo el avance Tan extraordinario Del cristianismo Que había llegado a poner En peligro la economía De los templos paganos Yo quiero eso Para hoy Para nosotros Vendrá Por la gracia de Dios Vendrá Qué cosa Sí Y qué le respondió Bueno ya para terminar Debemos terminar ¿Qué le respondió a quien? No lo exterminaría No hay respuesta A la carta No hay respuesta A la carta Él dice Plinio que Vale He analizado Que son Son buena gente Son gente noble Gente honrada No hacen No tienen No encubren en desmanes Y entonces pues Los azoto Y después Los mando a su calle Y ya está Otra cosa Otra cosa No se puede hacer En tiempos más severos Sí se le obligaría A esos cristianos A quemar incienso Al emperador Diciendo César Es señor Es señor Como Dios Exacto Y no Cristo Y después En tiempos más Eso Pues les obliga también A renegar Con sus palabras De Cristo El señor Entonces hubieron cristianos Que perdieron la vida Por otro Ya Eso será para más adelante Eso será para otra ocasión ¿Qué hacemos? ¿Damos por terminado? Pues damos por terminado Esto es decir Es decir que la carta Cuando envían la carta Pues la carta Provoca alegría Gozo Es el término cristiano Para la alegría Entre las iglesias Y hay un detalle Interesante Porque fíjate Sí Dice el texto Bíblico Son detalles Que tenemos que observar Dice la carta Dice Los apóstoles Y los ancianos Y escribir Por conducto de ellos Los apóstoles Y los ancianos Y los hermanos A los hermanos De entre los gentiles Que están en Antioquía En Siria Y en Cilicia Salud Por tanto Es una carta Escrita solamente A las iglesias De Antioquía De la parte de Siria Oeste Y de Y de Cilicia No está escrita No está escrita La carta A las iglesias De Galacia Con las que Pablo También tendrá El mismo problema Por tanto El problema De la La carta De Galacia Fue Posterior Al consejo Eso nos permite Situar la carta Durante el segundo Viaje misionero De Pablo Ya Por tierras De Grecia Ay madre mía Y entonces Estos pequeños detalles Nos van ayudando Para centrar Un poco más de luz De todo lo que Porque efectivamente Porque es que Cuando Pablo Le escribe a los Galatas Por el mismo problema No le dice Él Yo estuve En el concilio De Jerusalén Y el concilio Determinó esto Ya No lo dice Ya han pasado Muchos años Han pasado Muchos años Jerusalén Va perdiendo Fuerte Y estos judíos Van también De capa caída Y entonces Bueno Se la están armando A Pablo Pero Es curioso Que Pablo No haga Ya no tiene necesidad Mencionar De mencionar Porque Si no Hubiese dicho También a las iglesias De Galacia Pero no envía la carta A las iglesias De Galacia El concilio No fue pues Originado Por la Por las iglesias Del problema También a las iglesias De Galacia Sino Por lo que ocurrió En Antioquía Por tanto Pablo No había recibido Todavía Información En Antioquía Acerca A lo que ocurría Con la Galata Eso será más tarde Ay que interesante Bueno Todo eso Y mucho más Lo que se van a encontrar En este libro Por supuesto Por supuesto Si es un libro Yo creo que es muy instructivo Claro Aprendemos historia Historia de la Biblia Historia de la Biblia Y no sé Es bueno No sé cuántos capítulos tiene Tiene Poco capítulo Pero una profunda 14 capítulos Mira Pero una profunda Enriqueza Un día Me dijiste que leyera algo Lo vamos a dejar Para la próxima Lo dejamos Sí La verdad que sí Porque aquí Nos enrollamos Se junta La gana de comer El hambre con la gana de comer El hambre con la gana de comer Y sí Y el caso Que yo estaba pensando Antes de empezar el programa De recortártelo Para que leyese algún extracto Con mucho gusto Para la semana que viene Si Dios quiere Y qué vamos a tratar La semana que viene Bueno pues vamos a seguir Con Pablo El siguiente Yo encantada Entonces el segundo viaje Misionero Que me parece Tengo que buscar el libro A ver quién lo tiene por ahí Porque yo Los míos Los he entregado todos Y nosotros no lo tenemos ¿No? Y nosotros no lo tenemos Aquí no lo tenemos No, pues el segundo viaje Misionero Es el de Filipos Debo tenerlo en casa Sí La iglesia de Filipos Muy bien Pues hasta aquí hemos llegado Ya nos van a No, van a estar encantados De disfrutar De este tiempo Libros que inspiran Cada jueves aquí en vivo Y en directo Y en una redifusión En fin de semana Por la noche Si quieren más información La tenemos aquí Y que espero que lo disfruten Y a ti Pues Félix Darte muchísimas gracias Gracias a ti Por apartar este tiempo Gracias a todo el equipo Gracias a los pastores Que están Del cine de radio Televisión Vida De Murcia Y gracias a los telespectadores Y oyentes Que nos están ahí Sí, sí, sí Están ahí Y que agradeceríamos Que se pronunciaran Por supuesto Encantado de que Me ha cantido una nota Me gusta el programa Sigo el programa O no me gusta O es solo Sí, sí, sí Eso Muy bien Muchas gracias Félix Y hasta la próxima semana En una nueva edición De Libros que inspiran ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.